Y no queremos encerrar aquí esta noche para todos ustedes, simplemente con la misma moneda. Si ahora te vuelves queriendo mi perdón, no olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión. Recuerda, reías, haciéndome sufrir la noche que yo te vi partir la noche que yo creí morir. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Ahora, que sientes lo que es el amor que tienes mientras frente al dolor y lloras y pides por favor. Recuerda, recuerda, lo mucho que yo sufrí por ti, las cosas que yo por fin perdí, lo poco que ayer quedó de mí. Con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, Con la misma moneda yo te lo pagaré La, 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 la Con la misma moneda yo te lo pagaré ¡Gracias!